aquí estamos gracias por esperarnos con más del show seguimos usted como verdad el conocedor y experto en estos análisis yo me pregunto si es correcto que se le conoce esa medida de coerción como todos ustedes saben allá en el palacio de justicia de maní pero esta medida de coerción de un año es aplicable cuando una persona ya ha reconocido que cometió el hecho ha reconocido que si ha dicho fui yo y que todos los vídeos y todo lo que se ve en las redes dicen sin ninguna excusa de lo que él hizo entonces cómo es esto de un año y después hablamos explícame eso bueno el código procesal penal crea una confusión entre las personas de lo que es el la medida de coerción la medida de coerción no solamente ve que tan inocente o no es la persona también ve sus probabilidades de escaparse también ve el hecho mismo que tan grave puede ser así como vemos en casos de ahí personas que tienen muchos bienes en república americana tienen una vida en república americana y hacen un delito muy grande y lo mandan para su casa la verdad es porque no solamente lo ven por el hecho sino que también esa persona no tiene ninguna forma de escaparse de aquí no va a dejar todos los bienes que tienen y eso es una de las cosas que dejan grande confusión que dicen que hay desigualdad porque una persona tiene mucho dinero lo deja mucho tiempo en la cárcel o lo dejo lo mandan para casa dependiendo del hecho pero recuerden que está en cuenta lo que es que tan inocente sea depende del juez de instrucción como lo vea o también qué probabilidades tiene de escaparse o sea no importa el hecho la verdad lo que importa para la medida de coerción son esas dos cosas que tan inocente sea o que tanta probabilidad tiene de escaparse si le dieron un año a él es porque las probabilidades de escaparse eran muchas sí porque él ya de hecho él era un prófugo si él estaba escondido él estaba escondido él estaba escondido no era que él tenía COVID no él decía que pensaba que tenía COVID por eso no se había entregado ay hombre ay yo mejor no es nada él tenía COVID no quería contagiar a la policía y a todos ay hombre no lo traten así a eso usted va con su mascarilla y va de tacamente y se entrega y dice mire yo creo que tengo COVID voy a hacerme la prueba antes de entrar para allá porque él sabe lo que él hizo entonces no me diga a mí que fue el COVID porque cuesta cuánta gente con COVID ¿Qué fue lo que le hizo? 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 La galleta que le dio la muchacha ¿Tú estabas ahí? ¿Pero se vio en el video? No pero eso fue un espujoncito ¿Un espujoncito que la tiró para el piso? Yo no sé ¿Yo te acabo de dar un espujoncito? Yo no estaba ahí Mira le dio un espujoncito y ¿por qué no le cae? ¿Por qué no le cae? Pero también yo no estoy defendiendo ¿Por qué no se cae? Yo no estoy defendiendo a ese hijo de... Yo no lo estoy defendiendo yo lo que estoy diciendo que él tenía COVID por eso lo que él dice Y hasta patá le dio ¿Ale dio patá también? Él atacó las que andaba no sé si era su esposo quien ataba a los niños como quítate de ahí para no te metas A esa, a esa que hay que trancar también También ¿Sabes por qué hay que trancarla a ella? A la que andaba con él Porque ella vio la acción Dime ¿Y sabe Dios cuántas veces ese tipo a ti te ha dado tu cabumbazo y tú no lo has denunciado? Porque tú eres otra salvaje tú tenías que denunciar también y da la cara y enfrentar porque también te escondiste Y más si tú estás viendo que es una mujer tú eres una mujer Tú tienes que tener lugar del otro ¿Por qué tú crees que si a ella le estuvieran haciendo eso cualquier mujer que estuviera en esa condición no la da por más que su padre Claro, claro O su amigo, su primo, quien sea Óyeme Le estás haciendo daño a una mujer Obviamente tú nunca vas a comparar la fuerza de un hombre con la de una mujer Entonces O sea, eso es falta es una falta de respeto grande porque entonces la empujan a ella ella ve lo que le hacen a la muchacha y ella en vez que se le socorre o algo ella lo que estaba quizá asustada y mejor se echó para atrás porque estaba asustada después dirá ella ya tú van a esta le digan un galletón ahorita me dan uno a mí también pues yo te agarrándolo Bueno, gracias señor director nosotros No te muevas nosotros regresamos en segundos Somos imparables el show de gente ready ¡Gracias! 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 ¡Gracias!